Hoy como cada mes nos reunimos todas las autoridades municipales que conforman encargados del orden, en jefes de tenencia y líderes de las comunidades, un consejo donde haiga la voz del pueblo, donde el pueblo es el que decide y el que propone y ejecuta. Hay una mayoría a favor de encargados y hay una minoría que es lo que no se puede tampoco, debe ser una mayoría, que la mayoría mande en la comunidad y se hace en el momento que la gente lo disponga. Este, cuando se levantó aquí Chindicuila había problemas entre los mismos grupos armados de autodefensa o seguridad del municipio y el consejo fue un mediador, fue un mediador para que las cosas se dieran. Este, porque no más reuniones y reuniones, yo creo que lo que ellos no han entendido, o algunos de ellos no han entendido es de que no todos podemos andar en batalla. Tenemos que estar en la parte logística, gente que tenga poquita visión, que tenga más que nada estilo o forma de llegar a solucionar un problema. Chinicuila en 15 días estaba sacando a toda la lacra esa de los caballeros templarios y grupos armados de delincuencia. Los comunitarios o los de defensa son gente del rancho, gente que estaba harta, harta de, créanme, de que los controlaran y que dijeran aquí en el municipio hay un jefe. Entonces no hay gente de afuera, no hay gente de, no vinieron ni los, ni los de la nueva generación, ni los de tantas bandas que hacen mención que nos están financiando. No, no, vendieron una vaca, un puerco, un chivo, un animalito de los que tenían en su rancho para, para autofinanciarse. 12 o 15 gente armadas hasta los dientes y el muchachito con 19 años encima y una escopeta lombra. Hacen un enfrentamiento que ya quisiéramos un soldado, un federal o un agente con ese valor y esa realidad. Es algo muy, muy aplaudible para un niño, porque para mí era un niño. Leению para un niño, no van a asesinar, defendió un pueblo. Gracias a eso estamos funcionando, estamos vivos, hay hijos los que quedamos. Él es un hombre para mí. La prensa, yo digo que es pagada por el gobierno porque le da el sesgo que ellos quieren. no habla de la verdad, no hay una verdad en los medios de comunicación. Tengo por ahí una cita donde el gobernador del estado dice no pasa nada en Aquila y Chinicuila, no pasa nada. Cuando acaso estaban matando o estaban liberándose de los grupos armados, de los sicarios, nos han partido la madre prácticamente porque transforman, hacen lo que no deberían de hacer, decir lo que no existe. Yo creo que aquí en este municipio deberíamos ir dejando los partidos políticos de un lado y ver, poner a la persona que nos puede servir a todo el municipio. Está haciendo bien las cosas, está haciendo mal, afuera acabaron para otro. Desde un inicio yo creo que al gobierno no le conviene que el pueblo se organice, entonces han querido eliminar, han querido de muchas razones ejecutar o darle un último golpe a esta organización, sin embargo ha prevalecido desde hace más de 10 años, tres administraciones para ser exactos y aquí estamos, aquí estamos funcionando y fungiendo como Consejo Popular. Antes se hacían lo que eran, les llamaban líderes, pero no, eran falsos líderes. Hoy realmente se están haciendo los líderes de las comunidades, emanados de allá y propuestos de la comunidad, son los que vienen aquí a presenciar y a proponer lo que es un desarrollo para el municipio. No necesitamos un gobierno ni estatal, ni federal, ni municipal. Nos bastamos nosotros y somos auto... A lo mejor le llaman autodefensa, pero no, somos la seguridad de nuestro pueblo. Si ahorita desarmaran al municipio de Chinicuila, nos asesinan. Sería una forma de asesinar a un pueblo.